Más o menos a las ocho y media ya empieza la luz natural en pleno y bueno, a las nueve han empezado las mesas en toda la provincia. Tuve conversando con el gobernador de Formosa y el gobernador de Santa Fe. Tenían el mismo problema, la misma solución. Están esperando, esperaron la luz natural y bueno, ya está normalizada las tres provincias que se han visto afectadas por este corte. ¿Podría haber inconveniente en la elección general, gobernador, algún retraso? Las tres estarían normalizadas. Tierra del Fuego, según tengo información, no ha sufrido el corte. Me mandó un WhatsApp el Ministro del Interior. ¿Tiene información a qué hora puede volver la luz? El Ministro del Interior me dice, buen día Alberto, se cortó la luz en todo el país, es un tema con las centrales de generación, por seguridad cortan todo hasta detectar el problema, afectó a Brasil, Paraguay y Uruguay también. En un rato lo aíslan y habilitan en el resto de los lugares que no deberían estar afectados. Me dicen. Les pedí que tomen en cuenta las elecciones en tres provincias. Cualquier novedad te la paso, cualquier inconveniente, por favor, transmítimelo. Un abrazo. Bueno, ese es el mensaje del Ministro del Interior. La información que tengo del jefe del operativo de las policías federales, que bueno, todas las provincias ya están votando, que está todo normal, y que habrían ya comenzado, se hubiera restablecido la luz en Mendoza y en Puerto Madero, del centro a la periferia, un poquito distinto que nosotros, pero bueno, empezó. Y acá podría haber luz después de mediodía. Bueno.